Vamos a criar un tericino. Vamos a criar un tericino, configurar opciones, comportamiento, habilitar. Vamos a ponerlos juntitos y vamos a criar nuestro primer tericino. Dígamelo. No. Cuál es la hembra? No es el otro. Agua. ¿Macho? Espérate. Este macho. Está más chulo. Que tiene... Cabrón, ven aquí. Quieto. No está el otro tericino. Aquí. Aquí. Este es nuestro mercado, chicos. Vamos a ver. Un tericino. Un tericino hembra. Un tericino hembra. Este que era azulito. ¿Es hembra o no? Un macho. con el prominente... Es Conectado. Un tericino hembra. Acciones, opciones, comportamientos Vamos a ver Ok, ahora quietecitos ahí chicos que vamos a sacar un huevo Buenas rayitos Vamos a criar nuestro tericino, a ver de que color sale el tericino ¿Cómo le llamamos al tericino? A ver, no hay que ver el color Venga, cagar el huevo ya cabrones Que estoy reciendo de rogar Así que básicamente, un chico como tú tiene rogachas usadas y no usadas volando dentro de tu habitación Vamos a ver En este mercado todo el mundo puede comprar de todo No, ¿por qué? No, ¿qué más da? No, lo único que tienes que ver es la parte donde tú Sabes que sale el pivotito para afuera Que esté accesible para ti Porque es desde donde tú haces el traslado Ay, que ya ha salido el huevo Quieto Quieto, venga aquí cabrón No, no te deja No, no te deja eso tampoco Eso es algo que no Joder, haces allí un replicator Se puede hacer un replicator para todos allá en el obelisco y ya está Ahí está, coño que me estoy equivocando Comportamientos Vale, está bien Comportamientos Ay, Dios Mierda ¿Para qué le ponen tanta mierda con lo bien que estaba antes? Joder Vale No digo la mierda para lo de habilitar y deshabilitar vigilancia Con lo bien que estaba antes, con lo cómodo que era Mira, mira, mira Ay, espérate Que te cojo Que te cojo Que tengo que coger Berris Tengo que coger Berris Porque si le tengo que dar de comer a mi animalito No tengo Berris encima del cuerpo Papá ¿Qué? ¿Qué te gusta más? Pero si tengo terecinos aquí para que voy a... Tepillate dientes ya que te mola, mira ¿Eh? Mira, si hay un cepillate dientes te seguro de que te gusta A mí me encanta A ver Va, mira, lo cojo todo y lo meto en un comedorotec y ya está No, 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 no No necesitas comprar una para todo el equipo Ni tener un plan a punto para explorar el uso Sí Espérate, que voy a coger un comedero Debo de tener por aquí Ay, mira Voy a poner un comedero aquí Creo que aquí le llega al rango del generador Vale Vale A ver, papá ¿Sabes lo que es esto? Te lo pones y puedes andar en las rocas y todo eso Ala Mira, van a hacer un... Van a hacer un pollito ahora, cariño Esto ¿Quieres verlo? No, no, te lo voy a hacer un video Entonces, espera Espera, pollitillo, eh ¿Van a hacer? Estoy grabándolo yo Mira, van a hacer un huevito De ese huevito van a hacer un pollito, mira Sí, pero yo quiero ver ¿Cómo se pone el video? Rápido Ya está Rápido Un poco más cerca ¿Tan cerca? ¿No lo ves desde lejos? Esa Esa Que no lo vea yo Mira, ahí lo tiene el huevito 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 Ven Vamos a ver No grites, Marta Por Dios Vale Ahí está Mira 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 qué rápido se cría Ya está en 0,6 Todo se cría enseguida Mira, me nació Me nació nivel 746 Y los padres son 750 Los dos O sea que la Está equilibrado Al nivel de los padres Está bien Y salió con unos colores Un poquito Bonitos también Está bien Mira, amarillo y rosa Los padres Ahora vete tú a saber Cómo, cuál es Pues no le he puesto nombre a ninguno Pero bueno Que no está No, no sé cuál es Baja, baja Mira, salió Rosa No te quiero ver eso El rosa El rosa Pues cariño es la madre Sí Imagino Que este verde Este era el padre Sí Sí, porque es que Este seguro Te es el tío Pero ponle el nápre Señorillo Yo no te voy a ayudar Cada vez Vamos a desactivarle La vigilancia Bueno, primero Vamos a llevarla al comedero Para que coma Ven Eh, opciones No Opciones no Jolines, no Me lío un montón Con esta mierda De Modificación Comportamientos Deshabilitar Y ahora Opciones Seguir Como era Igual Comprir Atrás Comportamientos Cambiar distancia De seguimiento Desde medio Bajo Ahí bueno Más bajo Comportamiento Cambiar distancia De Seguimiento Más bajo Más bajo Más bajo Más bajo Está bien Vale Pues sígame Aquí tienes tu comedero Chiquitín Para que comas Dime cariño Yo sé cómo haces Sí Vale Luego Pero mira Espérate que le tenemos que Alimentar al pollito Vamos a alimentar al pollito A ver Espérate Que ya Ella está Grandote Bebecito Qué bonito es Van a ver cuánto te falta Para el imprinting Aquí Atención En 16 minutos Vamos a ver 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 Dice este GTA este que no tiene ningún Dino Pues haz más Coño Qué quieres que le haga Ya lo sé Dígamelo Una 7 Una 7 Se puede comprar Todo lo que queréis Comprar en este server Todo Tengo que ponerle precio Yo que sé Puede costar 300 perlas negras Por ponerle un precio Por ponerle un precio Por ponerle un precio Asequible El elemento También se puede vender Por qué no Todo 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 lo que queráis Espérate Espérate El que no El que no es el tono del teléfono Eso es De la tablet O del whatsapp Puede ser del whatsapp Si puede ser Pero si el teléfono Me lo dieron nuevo ayer cacho manco Aún no lo he tocado, puta miércoles A mi me da igual Vamos, leo los whatsapps Una vez al día Si paso de ellos Si es una pesadilla Tú no sabes la cantidad de gente que conozco yo Es una bestialidad Tengo lo menos de 700 mensajes de whatsapp No me baja el puto teléfono ¿Tú crees que los leo todos? Por culo el teléfono Dime cariño ¿Has visto el... Has visto el... Ah, mira, voy a poner a criar Dos unicornios Venga, espérate Voy a poner a criar dos unicornios Este es macho Macho Y hembra, bien Los precios los he puesto todos muy, muy, muy asequibles Y que puedes coger Estoy poniéndole todos los días Ah, otra cosa No le voy a pintar animales a nadie Lo único que pinto son dragones Porque no se pueden mutar Pero los animales no se los pinta a nadie Los únicos animales pintados que vais a poder comprar Van a ser en el mercado ¿Vale? Y creo que está bien eso Para que... Para que todo el mundo pues... Haga sus animales mutados ¿Hola? Veteranodon Murió Por terroeta Voy... Voy a sacar... Voy a sacar un bebé unicornio Un bebecito unicornio voy a sacar Vamos a ver Vamos a ver Ahí el coño No te... No te quedes ahí Que quiero que te pongas ahí para cagar el bebé A ver... Ahí está Vamos a decirle que me siga primero Silvar uno Y silvar seguir otro Modificar Configuración Comportamientos Comportamientos Habilitar Configuración Ojo 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 Comportamientos A ver... Ahí está Ok Y esta ¿Cuál es la hembra? Este es el macho Y esta es la hembra, ¿no? O sea que tú vas a cagar al bebé Para que tú estás ¿Cuál es la hembra? No fiery Un pes musuh No没 Por qué? No hay Preguntamiento ¿Cuál es? ¿Cuál es la hembra? ¿Cuál? No hay Claro No hay No hay No hay ¡Ahhh! Y lo guapo es Imagínate Le sacas un huevo a esos giganotos Por ponerte un ejemplo Y te salen mutados Los animales no son pintados Son mutados Todos los animales que veis ahí Son mutados Los colores Se puede poner azul Si quieres El color El color es el que tú quieras Tú mira el tericino este El bebé tericino que tengo aquí No es pintado Es un bebé que acaba de nacer De los padres Los padres son del otro lado ¿Dónde está el otro unicornio? ¿Dónde está el otro unicornio? ¿Qué es la hembra? ¿Qué es la hembra? A ver La pechera Te tengo que mirar Esas cosas aún no las he visto Comportamientos Ah, que está guapo Ah, que está guapo Ah, que está guapo el server Galdar Ah, que está guapísimo el server Ya, pero Pero el fin de semana Pero por eso Pero quité el fin de semana Porque fue una mierda ¿Vale? Para todos Y no quiero yo Esa no es mi intención Tío Por eso he quitado el fin de semana Se han pasado La gente se ha pasado Y se ha ensañado Se ha ensañado porque sí Ya, no Porque Porque estabas en Porque estabas en desconectado Y había un bug Que parece ser que los teranos Mataban a los animales Igual aunque estuvieras en desconectado ¿Sabes? No Podían matarlos Aunque fueran desconectados A ver Pues No O sea Era PVP Y PV Era PVP Cuando estabas desconectado Y era PVP Cuando estabas conectado Pero El problema era ese Que no Que no sé qué ha pasado Da igual A ver Vamos a ver Si nace nuestro bebecito Ah En cinco minutos Menos de cinco minutos Nace nuestro bebé Unicornio Ya mira que grande está el El tericino Tres minutos Quiere imprinting Pues a pasarlo bien El server El primer coño Vamos Vamos Bebecito Me van a hacer un bebé unicornio Cariño ¿Eh? Ahora Si de este unicornio Tiene un bebecito en la barriga Unicornio Y va a salir un unicornio Ahora ¿Eh? Vale Pero espérate Que aún tarda un poquito Está No ves Cuando llegue la barriga